Con un retraso generalizado, abrieron sus puertas los centros de votación en El Salvador, que en algunos casos fue de más de dos horas debido a diversos inconvenientes de logística, según informó el Tribunal Supremo Electoral. Entre los inconvenientes que se registraron fueron el no ingreso a los centros de votación de miembros del Partido Oficialista Nuevas Ideas, designados como vigilantes, por supuestamente no tener las credenciales correspondientes. En las afueras de los centros de votación se hicieron largas filas de personas, en algunos lugares no se respetó las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento de dos metros para evitar contagios de la COVID-19, según diversos medios locales. Hasta el momento la jornada electoral se ha desarrollado con tranquilidad y se han registrado pocos incidentes violentos. Más de 5,3 millones de salvadoreños están convocados este domingo para elegir a 84 diputados de la Asamblea Legislativa, 262 consejos municipales y 20 miembros del Parlamento Centroamericano. Gracias.